Hola, buenas queridos suscriptores y bienvenidos al nuevo minijuego de Fortnite Hoy estamos en un minijuego PvP, pero antes de nada agradecer a todos los que estéis utilizando el código XFarganX en la tienda de Fortnite Porque me ayudáis un montón Y como he dicho traemos un nuevo minijuego que se llama Captura la Bandera Es el típico Captura la Bandera pero con algunas modificaciones para adaptarlo a Fortnite Cada uno de nosotros somos dos equipos Vamos a salir de una base, una base que está por allí escondida pero que iréis viendo a lo largo del minijuego, ¿vale? A lo largo del vídeo Y tendremos que venir hasta aquí Nos tendremos que matar porque solo un equipo podrá entrar y conseguir uno de los bidones mágicos Que serán los que tendremos que llevar a nuestra base Y nos contará como un punto Cada bidón será un punto, cada bidón que consigamos llevar Dicho esto, ¿estáis preparados para el minijuego? Sí Preparados, algunos lo llaman Capture the Flag Exacto, pues Capture the Flag Nos vemos ahora Vale Vegetta, ¿estás preparado? Bueno, nací preparado Fargan Pues antes de nada hay que comerse unas guindillitas de estas que nos van a dar un buffo Comete dos, para que te salga más humo de las orejas Y ahora corre Esto es como cuando me ves tú la primera vez Sí, pero así cuando te vi la primera vez me calenté que flipas Vale Bueno, bueno, me he quedado en un árbol como un orangután africano ¿Tú piensa que aquí gana el que captura? ¿Están disparando los trocitos de ñordo? ¿Quién te está disparando, Vegetta? No, Vegetta me ha reventado Eh, nos han petado todos Fargan, no te preocupes El trozo de Sossi creo que se ha metido a por un tomate No sé dónde estoy Les Sossi, tú cógelo, tú cógelo Les Sossi Sí, 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 yo ahora estoy tomándome un sorbete Eh, bueno, me ha dado un bot de estos que muchos lo quisieran, eh Eh, Fargan, eh, Fargan, ten cuidado porque creo que estos Espérame, creo que Jesús está campeando Estoy dentro, eh Campeando Fargan, no, 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 no Mira, mira, no es Jesús Estoy dentro, eh, yo estoy dentro, Vegetta, estoy dentro, eh Sí, yo casi no iba a hacer Que se escapa Jesús Jesús, no, es el de Sossi A ver si aprendes a ver quién habla Tú corre, tú corre Estoy, estoy corriendo Yo te cubro, no sé si cuál es La amarilla Vegetta, cúbreme, Vegetta, cúbreme ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡Mato a Vegetta, mato a Vegetta! Creo que vas a matar a Vegetta Que no puede, que no puede dispararme Que es trampa Eh, Fargan, Fargan, que está haciendo trampas Mira, Jesús, vamos primero, vamos primero, Jesús Vamos ahí Vegetta, Vegetta Coge un bidón, coge un bidón, coge un bidón Sí, con los dientes Al que no vea a Fargan, eh Sí, pues mejor que no me veáis porque llevo un bidoncito A mi base ahora mismo que voy a entrar por la puerta Voy a poner, voy a poner, voy a poner No, no, es que tú, Fargan, ¿cómo sabes? La campeada que se está pegando Eh, Vegetta, da igual Llevamos 20 puntos ahora mismo, ¿vale? Pero, ¿por dónde ha pasado? Si no lo evito Uy, 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 el bote este Mira, Fargan Tiene que decir una cosa Nosotros somos personas que... ¡Oh! ¡Hijo de... ¡El sacerdote lo ha disparado! ¡Vale, el Sosy muerto! ¡El Sosy muerto! Vegetta, el Sosy muerto Aparece en su base Ahí, Fargan ¿Y el bidón? ¿Y el bidón? Me ha levantado a Jesús Mientras yo tenía uno de los bidones Vale Vale, sale el bidón Pero aquí no hay flags Aquí solo hay banderas Tengo el bidón, tengo el bidón Tengo el bidón, tengo el bidón El Sosy, lo llevo para base Lo llevo para base ¡Lo llevo, lo pod, lo pod, lo pod! ¡Oh! ¡El Fargan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le he reventado! ¡Le he reventado, Vegetta! ¡Ayúdame! ¡Lo intento! Si es que está aquí abajo esto ¡Muerto el otro! ¡Muerto el otro de aquí abajo! ¿Dónde estás? Eh, arriba, arriba, arriba Pero no te puedo decir dónde estoy, Vegetta Estás campeando Con que no puedes decirme dónde estás Vámonos, vámonos, vámonos Vegetta, me tienes que cubrir, eh Sí, sí, sí Si por algo me llaman El guardaespaldas ¡Eh, que estoy de aquí abajo! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Eso sí está abajo ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! ¡No, no, no, no! ¡Vegetta! ¡Cúbreme! ¡Muerto! ¡Me ha matado un bot! ¡Me ha matado un bot! ¡Sí, un bot! ¡Míralo! ¡Me piro! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Me piro, me piro, me piro, Vegetta! ¡Llevo un segundo bidón! ¡No tengo que entregar, Vegetta! ¡Tengo que entregar el bidón, eh! Vegetta tiene otro bidón, ¿o qué? ¡Y eso sí! Pues como Vegetta tenga otro bidón ¡No, Vegetta está aquí en medio! Vamos, 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 vamos ¡Dónde está Vegetta! La pregunta es... ¿Dónde está Vegetta? ¡Bidón entregado! Cada bidón son 20 puntos ¡Pum! ¡Pum! ¡Porquerawl! ¡Pum! ¡Pum! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado, Vegetta! Vale, pues estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo No se vale, no se vale matar ahora, ¿vale? ¿Qué hay un problema? ¡Uy! que problema hay vegeta hijo de su madre e fargan fargan jesús es el campero mas grande que te vas a echar en cara pero que dice pero si acabo de llegar para coger un bidon puto pero si estoy ahi encima ee fargan jesús esta en la base oh! donde? donde esta? jesús ha mirado ya donde la bandera? donde la bandera? si es un cochino jesús ha mirado ya a su lado pero ha cogido bidon? si que rata le llaman jesús el mordo a por el empate creo que me esta disparando vale he muerto espera vegeta vamos quedate aqui vegeta vale? le sosi mira esto mira lo que traigo vamos a empatar bueno eso que vais a empatar ya lo vamos viendo eh si llego a mi base si llego a mi base no vegeta ya sabes lo que tienes que hacer vale? exacto suicidarme no no suicidarte estoy llegando por fargan lo estoy viendo le sosi ve a por el ve a por el ve a por el a mi me llaman rapidin eh no quiero decirte nada que? que? no me lo puedo creer 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 pero como me ha matado si estaba en la puerta de mi base ya? Dime que esta grabando con camara porque quiero ver esa cara escucha que lo tenia que lo tenia vale fargan vamos ganando no vamos ganando no vamos ganando no vamos ganando no vamos ganando y vamos ganando vale vale fargan pero lo importante es que sigamos aqui vale fargan llevo llevo una de las estas es uno lobo te lo llevo eh fargan vale vale llévalo tu llévalo tu yo controlo aqui voy a base eso si no nos va a tiempo llegar ya no 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 fargan no 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 me han reventao me han reventao creo que se esta yendo con bidon eh creo que se esta yendo con bidon eh le estoy parando a fargan eh que lo llevo yo lo llevo yo que encima lo dice sabes que lo llevo no 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 tengo un bidon aqui voy 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 para alla voy para alla jesús estoy llenando mira no tengo pistola no tengo pistola tio para saltar fargan 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 voy yo voy yo donde esta vegetta tio vale 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 esta aqui esta aqui el protector eh yo llevo un bidon eh yo llevo un bidon vegetta voy a por el voy a por el lo que no sabia de eso si es que era yo el que llevaba el bidon no vegetta que dices? hombre que lo llevaba yo ya ves entregado vegetta esta cubriendo no vale no tengo vida vegetta osea estoy de vida a cero coma eh bebete un bidon no pasa nada que me habis parado buenisima vegetta pero de donde me dispara yo se donde esta yo se donde esta es que yo no se donde esta el vegetta yo si se donde esta creo vegetta esta en un lugar seguro que sabeis donde esta yo que esta vegetta sigue 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 fargan fargan me ha matado me ha matado esta dos tiros jesus esta dos tiros esta dos tiros es un trozo de caca le llaman jesus shit jajaja no espere no me ha pillado bebiendome un bidon me estaba viendo un bidon que no tenia vida me ha pillado pero me estaba poniendo con un bidon que flipas le�osis le�osis que ha pensado cuando me ha pillado Es que está muy quieto mi amigo Fargan No entiendo la verdad De que me hablas Eso sí dos minutos tenemos Sí, sí, pero vamos perdiendo No, no, no Me escapo, me escapo de Vegetta ¡Vuelo! 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 ¡Iba yo con un bidón! Iba con un bidón, iba con un bidón Vegetta, hay que estar aquí, hay que esperar aquí, hay que esperarles, ¿vale? No te preocupes Fargan, cuidado con estas ventanas que mató un tonto Ha matado por aquí detrás ¿Quién será el tonto, no, Vegetta? La de Fargan, Fargan ¿Hacemos la de que tú la llegas? ¡Vegetta por detrás! ¡Muerto! Vale, bajo, eh, bajo, Vegetta, bajo Digo, lo mato a cinco Que seguro que está en poca vida Ya estamos diez, Chushy Vamos, 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 vamos Hay alguien que se va con un bidón Ni no sabemos quién es ¡Ah! No sabemos quién es Escucha, tenéis un bidón cada uno No, no, que me revienta, que me revienta Vale, el Sushi muerto Me ha reventado, me ha reventado No, no, no El bidón no tiene Fargan Es lo que tengo que... No sé de qué estáis hablando, la verdad Fargan no tiene nada Fargan se va corriendo a su casa Eh, ¿Jesús? Bueno, yo voy a correr como si no era mañana Que a más de a uno lo han matado en la puerta de aquí Sí, a mí, a mí me ha matado Ya no tengo pa' verlo Jesús, Jesús conmigo se está pegando las campeones Jesús creo que está jugando a matarme Fíjate lo que te digo, ¿eh, Fargan? Sí, no está jugando a coger bidones Pues como no cojan bidones, Vegetta, sabes lo que va a pasar, ¿no? ¿Pero cómo que no estoy cogiendo bidones? Si es que el Fargan me ha matado antes cuando cogió el bidón Sí, sí, eso es verdad, ¿eh? Le he matado, le he reventado Jesús, Jesús, cuidado que por arriba debe estar Vegetta Hemos cierto un cuidado, somos dos Me peñemos el bidón este ¡Mesosi, si te llevas tú el otro bidón ganamos, ¿eh? Es muerta, es muerta Ah, no, no, necesitamos dos bidones más, loco ¿Qué dices? Sí, me voy, me voy, me voy Me estoy tomando un solvete, me estoy tomando un solvete, ¿vale? Vale, Fargan, Fargan Eh, yo creo que se ha ido uno, creo que se ha ido uno Con un bidón Sí, sí, que se vaya lo que quieran, yo se vaya ¡Mesosi, que no pase ni uno! No, 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 que estoy contra los dos ¡Puedo que me revientan! Muerto No, venga, coge el bidón Cogelo tú, Vegetta, coge lo tú No, coge lo tú, Fargan, toma No, no, llévalo, 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 me quedo aquí, ¿vale? Eh, Fargan, ¿qué estás hablando? ¿Lo llevas tú, no? Ah, sí, sí, lo llevo yo, lo llevo yo Vale, dámelo, dámelo aquí ¡Vegeta, lo hiciste, Vegetta! ¡Dámelo aquí! ¡Ese no es Vegetta, Vegetta! ¡Nuestra zona es la verde, pero si te gusta la amarilla! ¡30 segundos, Lesosi! Voy, 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 hemos llegado, hemos llegado Matar a todos ellos, yo cojo un bidón por si acaso Vegetta, ¿dónde vas? No, ya, ah, lo he perdido ¡Me han matado, me han matado, qué asqueroso! No sé dónde están ¡Ah! ¡Estoy yendo a por él! 15 segundos, no me va a dar tiempo a matarlos ¡Espera, espera, espera, que llego, que llego! No sé dónde están, Vegetta, no sé dónde están, eh Vaya, la lava te mata ¿De dónde está el Vegetta? Pues estoy aquí en su base, y no hay 10 segundos Eh, pero que no campes en mi base, es asqueroso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Sí! No quiero decir nada, pero al final... ¿Qué campero es, Lesosi? Sí, sí, sí Yo, yo campero Los dos Lesosi, te he pillado una vez que estabas sentadito en tu tejado con mi aramia miau, eh Arriba Arriba de donde los bidones, eh ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Sentadito en tu tejado, maria miau Venga, despide Maria miau Fue nada, chicos Despedido, Lesosi Eh, la verdad Eh, minijuego súper divertido Espero que os haya gustado Si es así, reventad el botón de like Y subiremos más Pero no por los comentarios Si queréis que subamos más de este tipo de juegos Y muchas gracias a los que estáis apoyando Con el código XFARGANX Se agradece muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!